¿Qué es la Sociedad Astronómica Orión? Hoy estamos acá en el futuro observatorio de la Sociedad Astronómica, agrupación que lleva casi 20 años de trayectoria enseñando esta ciencia tan bonita que es la astronomía. La agrupación nace de un congreso del año 2000 realizado por la Universidad de Atacama, donde los integrantes de este congreso formamos la agrupación Sociedad Astronómica Orión. La motivación de cada uno nos llevó a organizarnos y luego poder pedir este sitio, que es único porque posee uno de los cielos más limpios del mundo. En estos últimos años hemos participado con el ParExplora, siendo socios colaborativos en las distintas actividades que ellos realizan al educando y a la comunidad en general de Atacama. Esta asociatividad entre la Sociedad Astronómica Orión y ParExplora ha dado muy buenos resultados. Hemos tenido actividades hermosísimas con niños, estudiantes de enseñanza medio también, donde hemos participado con nuestros equipos y haciendo algunos talleres. Esperamos seguir funcionando muchos años más bajo el alero de la agrupación astronómica Orión y poder realizar muchas actividades más. Y desde este hermoso paisaje del Cerro Venado Norte con la luna de fondo, quiero dejarlos invitados a FECI desde el 11 al 15 de noviembre. Gracias por ver el video.